El Hotel Apiqueta se encuentra en el centro de Benazal, en la comarca del Altmaestrat de Castellón. Ofrece un restaurante y vistas bonitas a las montañas y al pueblo. Las sencillas habitaciones de Apiqueta son funcionales e incluyen calefacción, televisión de pantalla plana, armario y baño privado con secador de pelo. Además, dan al exterior y gozan de vistas a la campiña. El restaurante abre, para el desayuno, el almuerzo y la cena y sirve cocina típica elaborada con productos locales. El Hotel Apiqueta también tiene conexión wifi gratuita en las zonas comunes. La recepción cuenta con servicio de información turística. Además, el establecimiento se halla a 65 kilómetros de Castellón de la Plana y a menos de 10 minutos en coche de fuente en Segures. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com